Oh, 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 oh Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resbuena por la pared Creando una canción Quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Regresemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y crecemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más y más allá Y más allá Y más allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!